El ministro Serrano no se quiere apresurar y pese a que este viernes se cumple un año de la revuelta policial, él esperará tener todos los documentos que confirman que existen otras personas implicadas el 30 de septiembre de 2010, para entregarlos a la fiscalía. Debemos tener todas las evidencias suficientes y a partir de ahí presentar el expediente, así que no es que nos apura el hecho de este año que se va a cumplir ya. El que sí dará a conocer un informe sobre estos hechos es el fiscal Chiriboga este jueves. De los casos en donde estamos ya trabajando, las investigaciones adicionales que vamos a promover. Por su parte el secretario personal del presidente de la república y ex ministro de gobierno Gustavo Yal, habló sobre la denuncia presentada contra el primer mandatario por un presunto crimen de lesa humanidad. La principal víctima junto a todos los ecuatorianos de lo que ocurrió el 30 de septiembre, así que esa denuncia no tiene ningún fundamento, al contrario, en el trámite pertinente judicial, el juez pertinente tendrá que declararla como corresponde, como una denuncia maliciosa y temeraria. Todo esto mientras el alcalde de Quito desmintió que se hayan borrado intencionalmente las huellas de la insubordinación a través de la limpieza. Es insostenible esto. No pueden decir que hemos borrado las huellas, por favor. Los elementos que se dieron, se dieron en las situaciones que todos conocemos. Evidentemente la operación normal que hace una zona que quedó devastada, fue una operación normal que hace la ciudad. Por disposición del Ministerio del Interior, la policía también entregará en las próximas horas a la fiscalía toda la información que se requiera sobre el 30 de septiembre pasado. María Fernanda Sosnava Secorte, de su Televisión Pública.